Mi corazón Lo malo de ti Porque mi vida No se maltrata si tú ves Celos me das Cuando pasas así De manos con otro Eres una infeliz Imposible cambiar Tu modo de ser Lo tuyo es vanidad Qué pena me da No voy a dar Mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres Y vas a volver Y te diré Que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino Y déjame en paz Eso es lo que tienes que hacer Sigue tu camino Y déjame ya Sigue tu camino Y no me trate más Pero que sigue tu camino Y déjame en paz Sigue tu camino Y no me trate más Mira que yo quiero cambiar mi vida Sigue tu camino Y no me trate más ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Sigue tu camino Y no me trate más Que tú no me quieres Que tú no me quieres De este día Sigue tu camino Y no me trate más Oye Sigue tu camino Mamá Sigue tu camino Y no me trate más Pero que no, que no, que no Que no me trate más Sigue tu camino Y no me trate más No me molete, no me molete más ¡Esta paella! Sigue, sigue, sigue Pero que sigue, pero que sigue Pero que sigue tu camino Sigue tu camino Y no me trate más Anda morena linda Y busca tu destino Sigue tu camino Y no me trate más Mira, no sé dónde vas a llegar Sigue tu camino Y no me trate más Sigue pa'lante Que algún día llegará Sigue tu camino Y no me trate más Vete y lárgate Con el negro, Julián Sigue tu camino Y no me trate más Ese negrito Te sabe amar de verdad Sigue tu camino Y no me trate más Yo sigo mi vida Qué chévere, mamá Sigue tu camino Y no me trate más Pero que sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue